Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en un programa sumamente especial. Estamos haciéndole un homenaje y recordando al licenciado Federico del Real, quien fuera secretario general de este sindicato, grandes contribuciones tuvo, grandes cambios, definitivamente fue un parteaguas en nuestra historia. Vamos a hablar un poquito acerca de varios anécdotas, de su forma de trabajo, cómo era como ser humano y de todas las, todas las grandes historias que se vivieron alrededor de esta figura. Para esto me acompaña nada más y nada menos que Víctor Guzmán, nuestro secretario general. Muchísimas gracias, Anín. Pues sí, lamentablemente la pérdida de nuestro querido maestro, gran amigo, don Federico del Real Espinosa, que fue, como bien lo mencionas, un parteaguas. Su administración fue en un momento crítico de la historia, fue un momento que marcó que el sindicato tuviera una infraestructura moderna, que tuviera una tolerancia, que tuviera el acercamiento hacia los músicos y que se diera esto para que en la actualidad nosotros podamos ser un ejemplo de sindicato y un ejemplo de lo que debe de ser las asociaciones de todo lo que conlleva ello. De verdad, una pérdida lamentable, pero lo que nos llena es que un hombre ejemplar y que, bueno, todos los que estamos aquí somos parte de este gran maestro don Federico del Real. Exactamente, Víctor, el día de hoy está dedicado a su trascendencia, a su legado. Está también conmigo Armando Báez, presidente de la Sociedad Gestión de Músicos Ejecutantes, EGE. Gracias, Armando. Gracias, Janine. Como lo dice, como lo dice Víctor Guzmán, consternados, se nos adelanta un gran personaje. Yo tuve la suerte de conocerlo a los 18 años de edad. Trabajé musicalmente con él, con la orquesta Pepe González, durante casi 30 años y además nos dio una formación, bueno, te quiero decir que él me trató siempre como un padre y nos dio una formación muy, muy importante. Nos enseñó valores fundamentales. Cuando estás en tu etapa de formación, a los 18 años, pues todavía estás medio rebelde y él fue una persona que me guió laboralmente, me guió en muchas cosas de la vida, pero lo más importante es que nos enseñó a entender que la vida debe de hacerla de un punto de vista muy interesante. En primer lugar, con orden, con puntualidad, con transparencia, siendo honestos, trabajando con la gente, ayudándole a la gente y eso, y además en un grupo musical donde le dábamos diversión al público, que fuéramos sumamente responsables, no tomar en las fiestas, ir con el pelo bien cortado, con los zapatos boleados, muy profesionalmente. Yo creo que nos deja un gran legado y de eso estaríamos hablando el día de hoy. Extrañamos a don Federico del Real Espinoza. Definitivamente, esa capacidad de saber mediar, de saber negociar, creo que fue un arma muy interesante. Salvador Merchant, director de nuestro instituto, siempre encargado de la organización de la educación, aquí en el sindicato. Cuéntanos un poquito acerca de la pérdida, Federico del Real. Gracias, Janine. Nuestro secretario de finanzas, Ernesto Díaz, que también puedo trabajar con él de una manera muy cercana. Claro, pues es una tristeza el enterarnos de esta noticia tan grave para nosotros, sus amigos y compañeros de trabajo, pero a mí me dejó una enseñanza muy especial y es trata a los demás como quieras que te traten a ti. Los compañeros vienen al sindicato con la esperanza de que se les ayude, que se les apoye. Entonces, ¿qué harías tú cuando llegas a una oficina y te tratan con la punta del pie o menosprecian tu problema? Pues primero que nada, hay que ponerse en los zapatos del compañero que viene en desgracia y ayudarlo. Esa fue una de las grandes enseñanzas que me dejó Federico, fue nuestro maestro, fue nuestro amigo. Así es, Ernesto, creo que la empatía, es algo que tú acabas de mencionar, es sumamente importante en un líder, en un líder sindical para estar al pendiente de las necesidades de toda la gente. Y bueno, pues Carlos Garduño, nuestra cabeza de comunicación aquí en el sindicato, también nos puede contar alguna experiencia con Federico. Claro que sí, Yanin, muchas gracias. Pues efectivamente lamentamos profundamente su pérdida física, material en este plano, pero queda como ya lo han dicho aquí mis compañeros, como enseñanza, como un maestro, como un padre para muchos de nosotros, también de modo particular. Mi padre había muerto días antes de que yo llegué a trabajar con él al sindicato, entonces él asumió ese rol paternalista, dando ese apoyo. Y desde luego en ese orden de ideas, pues la gente no se va del todo, se queda su enseñanza, se queda en la mente, en el corazón de los que lo conocimos, de los que lo quisimos, y lo seguiremos queriendo y seguiremos profesando su aprendizaje. Te queremos Federico, donde estés. Música 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 Es increíble la huella que deja Federico en todos sus compañeros y bueno pues está también con nosotros un gran personaje, el secretario de organización de nuestro sindicato, Salvador Hernández Musel. ¿Qué huella deja en ti el licenciado? Bueno mira, yo creo que lo principal es recordarlo en el trabajo del día a día, en el momento que llegamos aquí y trabajamos, siempre lo estamos acordando de él, por lo que decía Armando que tenía la disciplina en el grupo, lo mismo, lo mismo era en el trabajo, en el sindicato, desde la manera de vestirse, la manera de comportarse, la manera de hablar, la preparación que él tenía era algo diferente a lo que veníamos acostumbrados y nos obligaba a prepararnos en cada momento hasta la fecha, la manera de comportarnos, también yo creo que le debemos, en mi caso le debo el reencuentro con el sindicato, porque en la época que yo me integré al equipo de estar trabajando con él, muchos músicos estábamos alejados del sindicato, tan es así que te puedo decir que mi jefe de director era Chilo Morano, un músico de todo el prestigio y él fue el que me trajo aquí junto con Inocente Díaz, porque se empezaron a regresar a convivir con el sindicato y los músicos que en esa época éramos jóvenes, pues los veníamos siguiendo, porque estábamos alejados del sindicato y a él le debemos, en gran medida, que se volviera grande otra vez este sindicato. Exactamente, muchísimas son las contribuciones que tuvo el licenciado del Real y bueno pues vamos a continuar con esta charla, tenemos muchas historias que contar, vamos a un breo musical y después de esto vamos a tener una cápsula muy interesante con Filemón Arcos Monchi, quien por supuesto pues tuvo muchas experiencias también con Federico del Real, así que continuamos en unos momentos más, no le cambien. Amigos, continuamos en este homenaje al licenciado Federico del Real, quien tuvo grandes contribuciones a este sindicato, no podremos describirlo sin todos los cambios que él logró, una personalidad increíble, una huella inmensa que dejen cada uno de sus compañeros, no podemos olvidar esa gran empatía que lo caracterizaba y ese carácter como de padre, sin embargo también hubieron algunos episodios tremendos en este sindicato, Ernesto nos puede mencionar bien algo que fue un parteaguas en la historia del SUTU. Sí, cómo no, el 3 de noviembre de 1988 se da un problema muy fuerte con un enfrentamiento que termina en que la mitad del comité ejecutivo de ese momento fue a dar a la cárcel por la muerte de una persona. Entonces, a Federico le toca todavía recibir, valga la redundancia, residuos de esta pelea que hubo y en enero de 1989, gente que no estaba de acuerdo con el anterior comité, hace una toma de las instalaciones y el sindicato permanece cerrado por un par de meses hasta que el 17 de marzo de 1989 en la CTM Fidel Velázquez hace una renuncia pública del anterior secretario general y nombra una nueva administración. En esta nueva administración tuve la suerte de formar parte de esta planilla como secretario de organización al lado del licenciado del Real y nos toca rescatar al sindicato de una crisis tremenda con gente que estaba en Insurgentes y Reforma tocando todos los días en protesta por el comité anterior y don Federico tiene la inteligencia para rescatar a esos músicos, grandes músicos, muchos de ellos que estaban protestando por cosas que no estaban de acuerdo. Yo creo que eso es lo más importante de este parteaguas de esta historia y el legado que deja don Federico de la democracia, donde lo primero que él defiende es la legalidad y que los músicos escojan libremente a quienes quieren que lo dirijan. ¡Gracias! Sin embargo creo Mauricio que estos cambios, estos hechos lamentables en algunas ocasiones tienen que servir como un impulso para lograr cambios, cambios que son necesarios, cada época exige cosas diferentes. ¿Qué se logró a partir de todo esto? Claro que sí, Yanin, mira el aprendizaje es muy grande porque la idea de Federico al iniciar con su comité fue la de unir a los músicos, de comunicarse, de escucharlos. Es por eso tan importante que yo creo, bueno todos los tiempos en asociaciones, en sindicatos se dan problemas, pero no hay mejor manera de hacerlo y de resolver las cosas que hablando, porque a veces si queremos imponer nuestra ley o lo que yo pienso que siento que es lo mejor, no da resultado. Es bien importante escuchar a los socios, a la gente que tú le estás sirviendo y Federico nos enseñó a eso, ¿sabes qué? Vénganse, vamos a platicar, vamos a escucharlos, vamos a llegar a acuerdos. Él nos dio esa libertad para poder escoger, para poder escuchar a un socio, a un músico hablar en una asamblea, lo cual pues antes no estaba muy permitido, se tomaba mal. Él dio esa libertad y gracias a él aprendimos muchas cosas, hubo una estabilidad en el sindicato muy grande que se fue fructificando con nuestros dirigentes que siguieron después de él. Entonces realmente el crecimiento del sindicato ha sido enorme y como lo dijo Ernesto y como lo opinamos todos, Federico va a ser un parte de aguas en el sindicato. Él es un hombre visionario, él es un hombre que finca la infraestructura de la nueva sociedad sindical dentro de los músicos. Entonces siempre conciliador, siempre una persona visionaria se hace y da las bases para que esto siga avanzando y para que este sindicato en la actualidad sea uno de los sindicatos en donde no hay esos problemas de pleitos internos como lo hay en muchos de nuestros sindicatos hermanos, de nuestras asociaciones hermanas en donde es una pelea tras otra, no existe eso aquí en este sindicato. Es algo muy importante y que hay que recalcar que viene y surge de la enseñanza de don Federico del Real Armando. No, tiene toda la razón. Fíjate que yo resumiría esto en pocas palabras. Federico empodera a los socios, o sea viene de una, no digo dictadura pero eran líderes que eran muy difíciles, líderes fuertes, autoritarios que no podía nadie llevarle la contra y Federico abre la democracia, empodera al socio, escucha al socio, crea programas en favor de los socios, abre la clínica, abre el servicio médico a la mayoría de los socios, hace programas sociales muy importantes, pero además creo que lo que se dijo Mauricio tiene toda la razón, permite la pluralidad en una asamblea y la asamblea hasta el músico más agresivo o el que tiene menos fama tenía la oportunidad de expresarse y de poder decir su punto de vista y creo que de ahí empezó a surgir una democracia. Además, también creo que, fíjate que ahora las elecciones según la modificación de la Ley Federal del Trabajo tienen que ser por urna en voto secreto. Bueno, pues esto en 1989 el Sindicato de Músicos ya lo tuvo. Entonces el Sindicato de Músicos fue a la vanguardia, la transparencia, la legalidad que decía Ernesto. Él siempre todo lo hizo con base en la legalidad. De repente aquí desaparecía un cártex de un músico o ya no eran activos y él no permitió esas cosas. Él dijo, ¿sabes qué? Todo con base en la legalidad, en la transparencia y hizo sus puntos muy claros. Entonces yo creo que resumimos eso y en la parte familiar, pues una bella familia con su esposa Julieta, su hijo Federico, su hijo Roberto, con Margarita, Julieta y María Elena del Real, que hizo una gran familia. Creo que eso fue una parte importante, Chava. Desde luego, como lo he mencionado, un hombre ejemplar, un hombre que nos enseñó tanto, tanto. Y algo que yo quisiera mencionar, que él privilegió dentro del sindicato, dentro de todo lo que ya comentó Armando, la legalidad, el respeto a los socios, pero privilegió la educación y la cultura. La educación y la cultura haciendo conciertos, en apoyo a los músicos. Y realmente es tanto lo que podemos decir de él, pero que yo quise escribir para él algunas palabras en ocho cuartetas y tratar de dibujar lo más cercano posible a lo que para mí fue el licenciado Federico del Real. Si me permiten que lo lea. Dice, ayer me enteré, triste la nota, el hombre se fue, concluyó su camino. Zacatecas está de luto, sus amigos también, cómo no recordar al licenciado de tantos envidiados. De gran familia su estirpe, de gran esencia su vida, de apellido del Real de todos conocidos. Su vida fue la música, de profesión abogado, poeta, si no lo saben, amigo entrañable fuiste. Líder poderoso Federico, a cuantos nos enseñaste. Tu vida contó de veras, cómo te extrañaremos. Suerte de ser tu amigo, más honor haber sido tu alumno. Caminos en vida recorriste, guía, intérprete, filósofo conocido. Taurino de corazón, hombre culto y elegante, inteligente de imagen sobrada, de todos anhelada. Músico, padre y abogado, conocedor del arte sabido. Ser humano extraordinario, cómo recordaremos a Fede, el gran amigo. Fede, el gran amigo. Amigos, continuamos en este gran homenaje a Federico del Real. Gran amigo, maestro, líder, muchas cualidades las que él tenía para ser mediador. Él de alguna u otra manera favoreció a la democracia en este sindicato. Tuvo grandes cambios, supo ir sorteando todas las crisis, haciendo grandes cambios y logrando una estructura mucho más horizontal. Salvador, ¿qué logra Federico del Real con respecto a esta parte médica, a toda esta parte social? Salud. Ya mis compañeros hablaron del primer periodo que fue ese parte de aguas. Yo quisiera hablar del que me tocó a mí, que fue su segundo periodo, donde ya fue la época creativa, la época de creación. Ahí empezó, gracias a sus conocimientos, hacer la modificación de estatutos. Esto tenía muchos años en que el estatuto era el mismo, no contemplaba ningún cambio, era obsoleto. Él, con sus conocimientos y su visión, hizo muchas modificaciones. La creación de la Secretaría de Previsión Social, ahorita sería impensable un sindicato sin la Secretaría de Previsión Social. Él fue el responsable de esa creación y la creación también de un verdadero servicio médico. Como decía Armando, el seguro de vida también fue otro de sus logros. Los músicos no teníamos seguro de vida. Había un servicio médico muy limitado. Él lo formó a parte de amigos de él, que tenía el doctor Uribe. Él logró hacer este servicio para todos los músicos. Estamos viendo los frutos de todo ese gran trabajo que se logró, que en su momento, bueno, pues son revoluciones, ¿no? Y se necesita mover muchísimo para lograr todo este tipo de cosas. La parte de la salud, pues creo que como miembros del sindicato es algo que resulta imprescindible. Carlos, hablábamos hace unos momentos también de esta parte de disciplina, de querer que el gremio de los músicos, pues, cambie un poco su imagen. Háblanos un poquito acerca de esto. Sí, Janine, efectivamente, él era muy disciplinado en todos sus aspectos. Siempre de imagen impecable, de buen decir, de buen hablar. Y esto nos lo daba como ejemplo, predicaba como el ejemplo de cómo había que dirigirse a los compañeros, cómo había que aceptarlos, ya decía Mauricio, cómo escucharlos, cómo ser tolerantes con ellos, con sus problemas. Vienen ellos con el problema flor de piel y a veces muy exaltados y a veces hasta ofensivos. Y él siempre nos decía, hay que escucharlos, entiendan que vienen ellos a buscar una solución, un apoyo. Y esto, bueno, pues nos daba la posibilidad de verlo y de aprender con el ejemplo. Y como esto, tengo una nueva idea que quiero platicar rápidamente, porque fue también un gran negociador, negociador con las empresas. De igual manera negociaba de una manera muy sutil para obtener beneficios para los músicos y para el gremio. Y con las televisoras, bueno, pues tenía él una forma de hablar y de negociar. Y me recuerdo que un día me dice, acompáñeme, vamos a negociar el contrato de Imevisión en aquel entonces, que lo tenía la Secretaría de Gobernación, el Canal 3 y Canal 7. Y nos toca negociar con un señor doctor, a la hora que nos sentamos con él, el señor era doctor en historia. Y entonces le dice el licenciado del Real, ah, entonces usted es doctor en historia, sí. ¿Y cuál es su especialidad? No, la historia de México. Oiga, porque fíjese que el libro de fulano y el libro de venga. Y se ponen a platicar y se ponen, en el momento que él hablaba con toda la cultura que él tenía, pues los demás hacíamos playback, ¿no? Nos quedábamos, nos quedábamos así, nos hacíamos a un lado porque empezaban a hablar y ya no había modo de poder entrar en su plática. Y después de platicar dos horas durante la comida y durante todo esto, y que platicaban de toda la historia universal y de todo lo que había que platicar, ay, por cierto, doctor, el incremento del contrato, sí, ¿dónde firmó? ¿A qué eficazes? Y firmó sin ningún protocolo mayor, ¿no? Ya estaba todo resuelto. O sea, tenía esa virtud de poder manejar las cosas. Todo un personaje, don Fede. Armando, platícanos un poco acerca de lo que logra en cuanto a los músicos ejecutantes. Mira, es un episodio interesante porque cuando él toma el sindicato, bueno, cuando él es electo secretario general, 1989, también existía una sociedad que se dio un colectivo que se llamaba SOMEN, y él dice, no, es que para estar en las dos es muy complejo. Entonces, esa sociedad se va a elecciones, tienen electo a un músico, y desgraciadamente, entre esos comités y esos manejos extraños, se va a pique esa sociedad de gestión colectiva. Entonces, dejan de cobrar los músicos el derecho de autor, y él con su buena relación con el doctor Serrano Migallón, que en ese tiempo era director del INDAUTOR, le dice, oye, Federico, ¿por qué no creas una nueva sociedad? Porque la ley permite tener una, dos o tres sociedades, o sea, no es limitativo. Entonces, le dice, ¿por qué no creas una nueva y empiezas de cero? Y él crea la Sociedad de Gestión Colectiva de Interés Público y Ejecutantes, donde le empezamos 20 personas o 30 personas, y ahorita es una sociedad que goza de una estabilidad económica muy interesante, política, y además tiene a los mejores músicos de México, que él siempre fue su visión, siempre fue su visión, tener a los mejores músicos, a los músicos que graban, a los músicos que en ese momento están siendo explotados su talento, su música, y eso creo que es otro legado importante. Y nada más como comentario final, te quiero decir que cuando él, la gente le pide la reelección, en 1993, en 1997, hace un trabajo con músicos muy interesantes, llama a Rodolfo Popo Sánchez a su comité, al maestro Chilo Morán, que en paz descanse, musicazo, a Celso Aguilar, el Magú, otro gran músico, y invita a Víctor Ruiz Pasos, el vitillo, y entonces empieza a tu papá Víctor Guzmán, al Kennedy, que es otro gran músico que ahora está por ahí por Tijuana, sigue tocando jazz, y entonces se rodea de los grandes músicos que nunca habían tenido acercamiento a este sindicato, lo veían de lejos el sindicato porque no les interesaba la parte política, y que creo que les despertó la necesidad de interesarse y de preocuparse por los músicos, creo que eso es algo importante. Armando, la gran contribución de Federico el Real para ti, ¿cuál sería? Pues mira, la gran contribución es el ejemplo que hay de él como ser humano, la gran contribución es, siempre fue un gran padre, gran esposo, un gran líder, una persona honesta, trabajó en el grupo, bueno yo te podría decir que teníamos 40 fiestas en diciembre, 35 fiestas de 5, 6, 7 horas, y en la última fiesta yo tenía 26 años, 27 años, y él tenía 50 y tantos años, más que la edad que tengo ahora, y él podría resistir eso y podría seguir haciendo ejercicio y levantarse muy temprano, y una gran concentración, nunca decía, nunca no tengo frío, no tengo hambre, no pasa nada, o sea, era una persona muy fuerte, muy fuerte. Para ti Víctor, la gran contribución de Federico. La gran contribución de Federico, como lo mencioné hace rato, es el hombre que crea la historia, es alguien que deja huella dentro de sus amigos, de su familia y de los músicos mexicanos, es un ejemplo a seguir, y yo creo que durante muchos años seguiríamos hablando de él. Pues amigos, ahí lo tienen, creo que la trascendencia de Federico Real será inmensa, las páginas de la historia y la música en México lo van a recordar siempre. Nos vemos a la próxima, muchísimas gracias.